Que los chicos tengan trabajo, que tengan seguridad en la calle, los nietos, los bisnietos. Sí, sacar la droga de la calle, que es lo más peligroso. Colabore un presidente con esto, ¿no? En la provincia. Sí, sobre todo acá en Rosario, que estamos muy castigados con la droga, es terrible. Puede ser que teniendo nietos, que salgan de noche, tenemos que estar levantados, mirando por la ventana a ver a qué hora vienen. Que sea prolijo, honesto, y no importa quién gane, se hace las cosas bien. El ejemplo lo tenemos hoy al mediodía, los Pumas. O sea, creo que tendrían que tener ese espíritu, deberían ser así. Deberíamos volver a la educación romántica que me dieron mis padres y mis abuelos. Es un acto democrático, que cada uno va a hacer lo que efectivamente corresponde a su análisis, a su perspectiva, a la búsqueda del país que se quiere, ¿no? Es decir, yo soy optimista en general, ¿no? Pienso que este es un país que tiene extraordinarias posibilidades, ¿no? Es como se dice comúnmente, digamos. El problema no es ni un partido, ni un candidato. Tal vez el problema, pero también la virtud, somos los argentinos.